¿Alguna vez te has preguntado, en verdad vale la pena hackear mi consola? ¿Estás indeciso y tienes muchas dudas? Pues el día de hoy trataré de despejarlas como si fueran una X Así que sin más que decir, ¡comenzamos! Antes de comenzar este video le quiero mandar saludos a algunas personas que comentaron el video anterior En verdad sus comentarios me ayudan bastante a mejorar tanto los malos como los buenos Así que bueno, ¡a lo que vamos! Primero hay que tomar en cuenta lo siguiente ¿De qué generación es tu consola? No es lo mismo hackear una consola de séptima a una de octava o novena generación Para mí es completamente diferente Pero te lo explicaré un poquito más tarde También si tu consola es portátil o es de sobremesa Esto es un factor clave sumamente importante que debes de tomar en cuenta Y bueno, ¿qué tipos de juegos te gustan en esa consola? Empecemos con el primer punto Si tú eres un jugador del competitivo Y te gusta estar jugando juegos actuales como Fortnite, Overwatch o Gears of War Que ya va a salir el 5 muy pronto Ya estoy ansioso Pues definitivamente el hackear tu consola no es para ti Porque al momento de hackear tu consola es como un compromiso No puedes deshacerlo así porque sí Tendrás que renunciar completamente al online Y sé que habrá gente diciendo En Play 4 ya hay métodos para jugar online O en Xbox 360 a las KVs Pero la verdadera pregunta aquí es ¿Es estable? Y la respuesta es que no Y es de lo más lógico Ni en Xbox 360 que llevamos años con este hack Podríamos decir que juguemos muy bien al online A veces es bastante tedioso Entonces el punto es que no hay vuelta atrás No es como que decidas deshackear tu consola Por así decirlo Ya quedó registrada y pum Cuando entres al online Banana por el culo Así de sencillo Ahora un dato curioso compañero ¿Sabías que al hackear tu consola Xbox 360 con RGH El jugar online cuesta mucho más que pagar tu gold Y comprar el juego original? Los servidores cuestan entre 20 dólares por semana La KV entre 3 dólares igual por semana Haz la cuenta Y desde ahora Querrás comprar tus juegos originales Entonces si piensas que en un futuro Te puedes arrepentir Esta decisión es de pensarse mucho la verdad Ahora el segundo punto Yo a esto lo considero lo más importante Ya que todas las consolas portátiles Vaya digo todas como si fueran un chingo Pero solo son dos Así como lo viste dos La Nintendo Switch y la PS Vita Pero ¿Por qué no las tengo hackeadas? Las quiero hackear Si no las tengo hackeadas es por estúpido La PS Vita la actualicé a la 3.70 Y el hack todavía tarda alrededor de un mes en salir Ya tengo meses esperando No se crean que nada más un mes Y la Nintendo Switch Más que nada por el número de serie Es completamente incompatible O sea nunca se va a poder hackear Según es lo que dice la gente Pero te explicaré por qué las hackearía Primero la PS Vita ya está muerta Y si no te has dado cuenta actualmente La PS Vita la están reviviendo con los hacks Y creo yo mi sincero opinión Que es el mejor momento para tener una PS Vita Ni cuando salió estuvo así de chido Como se está poniendo ahorita La verdad lo que es Ya hasta hicieron Doom para la PS Vita O sea no mames Pero creo que lo de la PS Vita es entendible ¿Pero por qué la Nintendo Switch? Perdón si llego a ofender a gente con esto Perdón No soy de aquí Pero la Nintendo Switch es la peor consola Que he conocido para jugar online Y podría ser un video hablando completamente Y exclusivamente de eso Pero de eso no tratará este video Sino que a base de eso La consola tiene muy buenos juegos Eso no lo puedo negar Así que el online es para mi muy irrelevante O sea no sirve de nada jugar online en esa consola Pero en fin El punto es que las consolas portátiles Siento yo que no son para jugar online Y si no juegas online Eres libre de hacer lo que quieras Yo en este caso no puedo hackear mi consola Por la versión Pero ya he comprado juegos muy buenos Bastante buenos Y créanme que no me arrepiento de haberlos jugado Los hubiera comprado Los hubiera descargado Los hubiera disfrutado Relativamente igual O sea hubiera sido lo mismo pues Y créanme que no me arrepiento de nada Si fuera compatible Yo ya la tuviera hackeada Eso ni siquiera lo duden Ahora el último factor Que para mi es un factor clave No importa si tu consola es portátil De sobremesa De nueva generación De antigua generación Si te gustan los juegos como God of War La leyenda de Zelda Uncharted 4 Spider-Man Y juegos que no son para jugar online Vaya Uncharted 4 Si tiene online Pero no es relevante Eso online Como que es de relleno Pues Hackear tu consola Es para ti Ya que no es relevante Jugar en línea Con otras personas Que es el factor más importante Ahora te daré mi opinión En lo personal Si tienes tu consola De antigua generación Como una Xbox 360 O una Play 3 No la hackees Así déjala En unos años Cuando tengas un hijo Quizás Una hija Valdrá más Esa consola Actualmente Y más Porque actualmente Los juegos son muy baratos He llegado a ver En ocasiones En muchas ocasiones Que los juegos piratas Están más caros Que los originales Por ejemplo Hace poco Vi un GTA V De Xbox 360 En 150 pesos Original O sea Son como 7.50 dólares O sea Muy barato Menos de 8 dólares Y por ejemplo Hace poco Vi un GTA V Alrededor de 100 pesos Y más o menos Siempre está en ese precio Porque son dos discos Del GTA V Entonces Más o menos Date una idea O sea No está ni a la mitad De precio Entonces yo creo Que por 50 pesos Es mucho mejor Comprarte un original Vaya que no es mucho La diferencia Y he llegado a ver Casos Chingate esa Que He llegado a ver Juegos originales Hasta en 50 pesos Solo es cuestión De buscarle Ve a los mercadillos A las ventas De garage Y encontrarás Y sé que habrán Vantos que digan Hay venta de garage Ni que estemos En Estados Unidos Pues no Yo pensaba eso Pero aquí en México En mi país He llegado a ver Muchas ventas Así de gente Que saca sus cosas Y hay muchos videojuegos Y en verdad Los precios Son muy baratos Solo es cuestión De buscarlos Ahora Para terminar Este video Quiero escuchar tu opinión En la caja de comentarios Es bueno leerla Que estúpido soy Quiero leer tu opinión En la caja de comentarios Y quiero que me explicas Que consola tengo Y si me conviene Hackearla Y si tengo por ejemplo La 360 hackeada Y no conviene O la Nintendo Switch Y lo que sea Quiero escuchar tu opinión Y bueno Sin más que decir Si te gustó Dale like Suscríbete Compártelo Vaya Esas cosas me hacen muy feliz Aunque no me pagan por eso Pero Neta ayudan un chingo Y sin más que decir Hasta otra Soy el fucking good De esto que llaman planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blasfemia Es mi existencia Hipócritas No lo creen así humanos Y el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos O acaso Es que ya lo olvidaron Deja a Jesús en las suyas Y lo llenaron de clavos Yo